León, no Team X. Guión los Pumas de la UNAM se despidieron de la Copa 1010, luego de caer 5-4 contra León en tanda de penales después de que empataron a un gol en el tiempo reglamentario. El paraguayo Carlos González con control, y remate de media vuelta al minuto 21 adelantó al club del Pedregal, pero en el complemento el también guaraní Walter González igualó los cartones al 61, tras un tiro de esquina regalado por Brian Figueroa, y una mala salida del portero Miguel Fraga. En la tanda de penales, Pumas dijo adiós al certamen copero luego que los chilenos Felipe Mora y Martín Rodríguez, más Alan Mendoza, erraron sus disparos, mientras que Víctor Malcorra, Carlos González, Andrés Iniesta y Luis Quintana concretaron en sus respectivos turnos. El triunfo de León se concretó con los tantos de Mauro Bocelli, Jairo Moreno, William Tecillo, Jorge Díaz y Pedro Aquino, mientras que Jim Meneses y Andrés Mosquera no pudieron concretar, por lo que ahora los panzas verdes se enfrentarán a la máquina celeste del Cruz Azul en semifinales. ¡Gracias!